El investigador universitario César Miguel Valenzuela Espinosa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, habló del panorama económico tras la alerta sanitaria provocada por el coronavirus de Gohan, China, en combinación con la desaceleración económica mundial. ¿Qué pasa si China no está teniendo la dinámica que normalmente refleja? De hecho, el que hubiese una desaceleración antes de que se presentara el coronavirus, ya se tenía previsto que nos iba a impactar a todos. ¿Por qué? Porque China es un productor muy importante, pero para producir necesita muchos insumos. Y muchos de esos insumos los tiene que adquirir de bastantes países que están vinculados en términos de eslabonamientos productivos. Ya sea, hay eslabonamientos productivos para venderles insumos y hay eslabonamientos productivos para adquirir sus productos acabados. Entonces hay una vinculación muy estrecha. Por el lado de la demanda, continuó el economista, China representa la tercera parte de la demanda global, por lo que las medidas de bloqueo tomadas por algunos países podrían significar una caída fatal de la economía mundial en menos de un año. La pérdida que podría generarse con esta situación, así como estamos ahorita, podríamos llegar a tener una pérdida de un punto del PIB a nivel mundial. A nivel mundial el PIB no crece en cantidades muy importantes, crece en un 3, en un 2, cuando ha crecido muy bien ha crecido hasta un 5. Como datos destacó, el SSE, principal indicador de la bolsa de valores en Shanghái, ha caído más de un 7.7%, siendo este el mayor desplome desde 2015. Además, la moneda china, es decir, el yuan, se ha depreciado en un 1.5% de su valor, así como las bajas en capitalización bursátil que ascienden a 300 millones de euros diarios. Por todo lo anterior, Valenzuela Espinosa señala que hay una alerta en la economía del mundo, la cual también afectaría a México, quien dicho sea de paso, no creció en 2019. Creo que hay una alarma justamente considerada, no tanto quién trae el contagio, quién no trae el contagio, que esa es una parte clave que tenemos que cuidar. Lo otro es cómo echamos a andar la economía interna, porque ya estamos viendo que la economía en lo externo, aún con el T-MEC, que es una muy buena noticia, que ya se firmó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, no va a ser suficiente. Entonces, necesitamos meter todos los kilos como país para generar condiciones que nos permitan el crecimiento y no estar supeditado solamente al crecimiento internacional, que va a estar mucho, muy influido por la crisis sanitaria que tiene China. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina.